De la lectura de los documentos, se constata que 23 de los votos recibidos aprueban el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. Asimismo, se constata el voto en contra de la legislatura del Estado de Jalisco y se cuenta con la mayoría de los votos aprobatorios que exige el artículo 135 constitucional. Es cuanto, Presidente. Les solicito ponerse de pie con el fin de dar solemnidad a la declaratoria de reforma constitucional. También le pido al público asistente ponerse de pie. Hoy es un día histórico, se ha hecho la reforma del Poder Judicial. A efecto de dar cumplimiento con lo que establece el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y una vez computados los 23 votos aprobatorios de las legislaturas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y el de la Ciudad de México, la Cámara de Senadores declara aprobado el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial. Se remite a la Cámara de Diputados para que realice la declaratoria correspondiente. La Presidencia seguirá atenta para recibir las resoluciones que emitan otras legislaturas de los estados sobre este asunto, mismas que se integrarán al expediente. Asimismo, les informo que una vez que se recaben las firmas de la Cámara de Diputados en cumplimiento del artículo 225 del Reglamento del Senado, se remitirá el decreto al titular del Poder Ejecutido Federal a efecto de que se publique en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias, Senadora Presidenta. Agradezco al Grupo Parlamentario de Morena, al que pertenezco, el enorme honor de poder hacer uso de la tribuna en esta fecha histórica. Que se oiga bien y se oiga lejos. A partir de este momento, el pueblo de México no sólo toma en sus manos la decisión de quienes sean las personas juzgadoras, sino abre un camino para toda la humanidad. Que nunca más las personas juzgadoras sean producto de una élite contraria a la impartición de justicia y contraria a los intereses de su pueblo. Seremos el primer país en que con el voto universal, secreto y directo, se elijan a jueces, mujeres y hombres, magistrados, magistradas, ministros de la Corte. La derecha ha dicho que eso no es posible. Como decía que no iba a ser posible hacer el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Como decía que no era posible que funcionara el Aeropuerto Benito Juárez y el Aeropuerto Benito Juárez de manera simultánea. Como decía que el Tren Maya no podía realizarse. Como sostenía que era imposible que con los recursos públicos se pudiera hacer el Aeropuerto Felipe Carrillo Puerto. Como insistió permanentemente que todos los compromisos de apoyos sociales eran imposibles de cubrir con el presupuesto de la Nación. Y ese compañero excepcional, ese gigante, ese genio de la política, el compañero presidente López Obrador, no sólo demostró que era posible, sino abrió una manera de hacer política de verdadero servicio con el pueblo. Y con ese genio que le caracteriza, el 5 de febrero de este año envió un paquete de reformas constitucionales de los que la oposición se burló hasta cansarse. Decían que estaban en moratoria constitucional, un eufemismo para mantenerse bloqueando toda reforma constitucional al servicio del pueblo. Como se los dije, siendo diputado, cuando discutimos la reforma constitucional en materia eléctrica, la oposición al votar en contra permitió que nos sigan saqueando con 490 mil millones de pesos al año las empresas extranjeras de electricidad. Pero les dije también que con ese acto y en ese momento nos estaban entregando la presidencia de la República en 2024. No es que sea adivino o pitonizo, es que es muy fácil ver hacia dónde se dirige nuestro pueblo. Hoy, el 2 de junio, primero, el pueblo de México nos dio la mayoría calificada para sorpresa de la oposición que no se entera de la profunda revolución sin violencia que está haciendo el pueblo de México. No la regatearon, hicieron todas las maniobras posibles para que no se nos reconociera esa mayoría calificada y la obtuvimos tanto en la Cámara de Diputados. Ya en la discusión de la reforma constitucional usaron todo tipo de provocaciones y maniobras. Dijeron que un senador habría sido secuestrado, retenido, privado de su libertad. Buscaron que la sesión no se llevara a cabo. Después, permitieron y promovieron el asalto violento a la sede de la Cámara de Senadores en un hecho sin precedente de un intento golpista en contra del Poder Legislativo. Los medios de comunicación no han dicho prácticamente nada de esa toma violenta. No han dicho nada de que hubiese una senadora de oposición, la senadora Díaz, que hubiese llamado a linchar a todo el que votara en favor de la reforma al Poder Judicial. Y en un momento muy delicado del debate se tuvo que desocupar este pleno frente a la violencia con que los manifestantes habían accedido al mismo. Nos fuimos al antiguo Senado y pensaron que no iba a continuar la sesión y ahí, en un momento histórico donde no hubo posibilidades de exponer los argumentos, porque la oposición una vez más, incumpliendo su palabra, generó una sesión tormentosa, por decirlo suave, finalmente en la madrugada pudimos aprobar con mayoría calificada de 86 votos esta histórica reforma constitucional al Poder Judicial. Largo debate para las reservas y finalmente fue aprobada en lo general y en lo particular. Y hoy 24 congresos de los Estados de la República han validado con su voto muy superior al reexito constitucional de 17 congresos la aprobación de esta reforma histórica. El pueblo de México nos ha dado un apoyo impresionante el 2 de junio y nosotros hemos respondido con honor, con firmeza y con dignidad y le estamos cumpliendo al pueblo de México. El próximo 15 de septiembre decían es un regalo para el presidente. No, es un regalo para el pueblo de México el día de la independencia nacional. Hemos dado el paso fundamental para separar al poder económico del poder judicial, para acercar la justicia al pueblo, para que las hijas y los hijos del pueblo puedan acceder a las responsabilidades como personas juzgadoras. Solo para el anecdotario pondré un ejemplo de cómo han cambiado los tiempos. Acabo de firmar la declaratoria de reforma constitucional del poder judicial para enviarlo a la Cámara de Diputados y lo hice con una pluma BIC que no sabe fallar. Qué tiempos los que vivimos, porque hasta en esos detalles ha cambiado todo. Somos otra cosa, somos servidores y servidoras del pueblo y de la nación y que se oiga también bien y que se oiga lejos. En México manda el pueblo de México y nadie más. Que se vayan acostumbrando, que les vaya quedando claro. Hoy aquí tenemos a la oposición. Aquí está presente en su ausencia, en la intrascendencia, aquellos mismos se han condenado por haber traicionado a los intereses del pueblo. Si están o no están, es insustancial porque el pueblo de México sigue su marcha y porque esta alianza electoral y política impresionantemente fuerte que conforman morena, peta y verde seguirá su paso y seguirá cumpliéndole al pueblo de México. Lo digo sin arrogancia. Tenemos una gran responsabilidad. Dicen en los medios de comunicación que es una dictadura. Ahora resulta que el que el pueblo de México mande es una dictadura. Ahora resulta que el que el pueblo de México nos dio un apoyo tan impresionante es una dictadura. No, señoras y señores de los medios. No, señoras y señores de la derecha. Se llama democracia. Se llama el poder del pueblo para el pueblo y por el pueblo. Hoy aquí les pese lo que les pese en la Cámara de Senado. Ese Mommy. Y señoras y señores. Estamos hijas e hijos del pueblo. Representando dignamente al pueblo mismo. Demostramos cómo podemos sortear actos de violencia, cómo podemos sortear provocaciones, cómo podemos sortear campañas de linchamiento y descalificaciones. Y con esta firmeza colectiva le decimos al pueblo de México que no sabemos fallarles, que no vamos a dar un paso atrás, que no nos moveremos ni un milímetro de los compromisos asumidos durante la campaña presidencial del 2024 y que estamos bajo su observancia, bajo su vigilancia. No hay cheques en blanco para nadie, lo sabemos bien, pero quiero terminar diciendo, no soy quien para darle consejos a la oposición, pero tienen un largo camino de aprendizaje como oposición. Vamos a gobernar este país por décadas y va a ser así porque estamos cumpliéndole al pueblo de México, porque estamos honrando la palabra, porque estamos haciendo política y no politiquería y lo digo también con sinceridad, nuestra mano sigue tendida, aunque la oposición la muerda, aunque la oposición no tenga palabra, aunque la oposición traicione una y otra vez hasta los compromisos más elementales, nosotros siempre estaremos abiertos al diálogo, pero bajo ninguna circunstancia renunciaremos a la fuerza del mandato mayoritario que nos otorgó el pueblo de México. Larga vida al compañero presidente López Obrador, larga vida a nuestra presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, Larga vida a la coalición Morena-Pete Verde y larga vida al rebelde, al comprometido, al gigante pueblo de México que con su respaldo nos convierte en un movimiento invencible. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Gracias, senador Fernández Noroña.